¡Belleza Express! Para mantener tu cuerpo fresco las 24 horas, nunca te vistas inmediatamente después de ponerte loción corporal. Si lo haces, tu ropa se pegará a la piel. Excepto que uses Nivea Express Hydration, que se absorbe en tan solo 15 segundos y te mantiene hidratada todo el día. Nuevo Nivea Express Hydration. Solo de Nivea.